La Fundación PESA con el apoyo de la comunidad logró su propósito de conseguir los regalos para niños en condición de vulnerabilidad en esta Navidad. Hoy Fundación PESA se siente súper agradecida con Dios y con cada familiar y amigo que nos apoyó en el reto Navidad 2020. Este domingo 20 de diciembre, 300 niños del sector de la bendición de Dios recibieron un regalo y un refrigerio con mucha alegría. De verdad que estamos muy agradecidos y pedimos a Dios que multiplique en cada persona y en cada empresa la siembra que ha hecho en estos niños de esta comunidad. La palabra de Dios dice en el Salmo 41.1 Dichoso el hombre que piensa en el pobre, porque en el día más le librará Jehová. De verdad, muchísimas gracias, Dios les bendiga y esperamos poder continuar contando con ustedes para poder bendecir a muchísimos niños más en la ciudad de Barranca Bermeja. Fueron 300 los regalos que se propuso conseguir la Fundación para los Niños del Asentamiento Humano, la bendición de Dios, meta que se logró. Muy feliz, muy contenta por ese gran evento que ha hecho la Fundación PESA, porque la verdad es una alegría para los niños, porque pues los niños, así sea un dulcecito que uno les dé, ellos son felices. Pero Fundación PESA no les dio un dulcecito, les dio unos regalos y pues con mucho amor, que es lo importante. Les gracias por el regalo que yo les bendiga y gracias. La Fundación PESA hace llegar su agradecimiento a todas las personas que se vincularon a esta noble causa. La Fundación PESA hace llegar su agradecimiento a todas las personas que se vincularon a esta noble causa. La Fundación PESA hace llegar su agradecimiento a todas las personas que se vincularon a esta noble causa.